Ya no tuve la oportunidad. Ricky, esta temporada rompiste tu récord de puntos ante San Antonio. Obviamente antes del All-Star Break. ¿Cómo te sentiste ese día cuando anotaste 34 ante San Antonio? Una de las mejores defensas en los últimos años. Bien, muy cómodo y estaba atacando muy bien. Y fue un gran día. Este equipo, 11 victorias. Ayer se pierde la racha. ¿Crees que pueda volver a tener el ritmo de competencia que estaba antes de esta derrota ayer ante Portland? Sí, hemos cortado un poco el buen ritmo que teníamos. Pero sabemos que lo hemos tenido y lo tenemos dentro de nosotros. Es un poco de volver a cogerlo. Hoy una victoria importante que nos da... Bueno, eso, ¿no? Un poco de ánimo para seguir trabajando y para hacer el último push para los play-offs. Por último, tu break. Estuviste aquí en Utah. ¿Qué te pareció el estado, ya que lo pudiste conocer quizás un poquito mejor en estos días? ¿Qué te sirvieron para conocer y descansar? Sí, me sorprendió muchísimo, ¿no? Es una ciudad muy bonita, con un estado muy bonito, que tiene parques naturales increíbles y que seguro que en verano lo voy a hacer de diferente manera, pero seguro que voy a visitar otra vez. Muchas gracias por tu tiempo, Ricky. Buen fin de semana.